Música Mariano A.I.P. Me entretene en mente Me aloreje aquí Obre el canto Pujer da mi gatera Como ciro na cara Pujer da mi gatera Con danso na cabeza A celebrar el día de ella Sete A celebrar el día de ella Aie Oji vovó mamámana Tenho derecho de gingare Tenho derecho de brillare Aie Oji vovó mamámana Tenho derecho de gingare Tenho derecho de brillare Sete Aie Aie Viva mujer mozambicana Mote mocero na arupanela Viva mujer mozambicana Mote calenso na arupanela Aie Todas mulheres mozambicanas A celebrar o día Dia da maia Mãe lutadora Dia da maia Mãe batalhadora Mãe 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 das vitórias Quatos defin advertisement Quatos preferidos Quatos afar Fidemosně Estamos AMD Kona Gotem production Quatos Bueno Por qué Por qué Por qué Deony Pocant text La Els eleven Mamá erosia, manano mampalu Viva mujer mozambicana, mutu galenzo naro panela Soy un bello, ayé, yo quiero un pro mamá Para danzar, para danzar Ayé, yo quiero un pro mamá Para danzar, para danzar Ayá, yo quiero un pronto para danzar Ayá, yo quiero un pronto para danzar Ayá, yo quiero un pronto para danzar